que tal racita bienvenidos y bienvenidos una vez más a esto que es super mario brothers you raza bueno vamos a continuar con nuestra historia que habíamos dejado en este ahí cabrón con este el boom live stream y vamos a ver qué tal está raza vamos a ver si estamos cerca de terminarlo o todavía aún nos hace falta mucho no sé todavía vamos a ver qué tal nos va ah 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 no manches creo que esto sí está demasiado castrosito raza que puerco ah 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 que jaladas ah ah Mmm, si no lo pellizco Oh, parece ser que con este es el Bowser ¿Qué pedo? ¿Hay nada por acá? Te suelen esconder sus chingaderas A la madre, esto me recuerda Ya sabrán que... A la madre Chitos Chitos Ah, qué perro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, al menos ya sabemos más o menos qué onda reza La batalla final Puede ser que sí es Si es entonces lo último Ah, la chingada Ja, 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 ja Pinche brinquito Puñatero Si es entonces lo último Vamos a ver qué nos va a hacer este... ¿Eh? ¿Y yo por qué quiero un pinche hongo para que me hagan más chiquito? Pregúntame yo Ah, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya las cagué Orale ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok mamón ¡Mario! ¡Há! ¡Cabrón! ¡Ha! ¡Cabrón! ¡Ay wey! A ver, lo que tenemos que hacer es, me imagino, lo mismo. Lo malo es que ya no tenemos nada, raza. Ay, ese cuadrito verde, ¿pa' qué? Ni voy a ocupar el cuadrito verde. Que huevo, volver a pasar todo este desmadre. No más que chiquillo, saca más de onda. ¿Crees que hace el mismo salto que hace? Estando a este tamaño. Ay, me le arrimé mucho. Se supone que esto ya es lo último. Y aquí la sigue faileando. ¡Ah! ¡Top, top, 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 top! Ahora sí. ¡Top, top, top, top! Ok, ok, ok. Ya hicimos esta parte. Mario number Juan. Pero bueno, ya no hicieron la misma jalada. ¿Hay nada para acá? No, ya me puso aquí arriba. Bueno, ya cerró ahí arriba también. Esta lo pasamos, raza, ustedes no se me agüiten. No. Que hueva conbar region, a la gente fuera. Se sugerida. No. Cuque hueve company. No. Qué hueve. Tiene loc� soul. No limitada tan cerca- Como Jesús pudimos digestiar. Más paraamps zen. ¡Andale, güey! ¡La madre, la madre, la madre, la madre, la madre! Ya me cargó el payaso. No mames, eso sí es una mamada, Rafa. ¡Ah! Eh, me lo imaginaba. ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Aaah! 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 Nada que pueda usar. Nada que pueda usar. ¡Aaah! 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 Mario number one ¡Gracias! ¡Ya me mató! ¡Vaay! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Uf! Ese marrano, ¿eh? ¡No mames! Y seguimos dándole duro, raza. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué castrante estar viendo todo esto todas las veces! ¡No mames! 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 ¡Ya me cargó el payaso! ¡No mames! 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 ¡NO! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ja! ¡No mames! ¡Ja! ¡Dale, güey! Después de 50.000 intentos, Raza ¿Y ahora tú qué? Vas a ver, culero Eh... ¿no? Me parece que vamos a ver el final de Super Mario Bros. Juve después de un chingo de tiempo, Raza Ha, ha, ha ¡Qué lachi! ¡Ja, ja, ja! Ya ha terminado raza, la gran serie Super Mario Bros U, duré bastante raza, juego entretenido, y si me arrepiento de haberlo terminado desde hace cuando raza, tal vez por cuestión mía, de mi parte por no haberle puesto demasiada atención, el juego es bueno, pues se remonta un poquito al Mario clásico, desde el primero Super Mario hasta el Super Mario Bros 3, pero pues, niveles y tal vez algunos piensen, yo también pienso lo mismo, que recrearon algunos de los mapas ya viejos, con algunos acomodos, pero nada malo, y espero les haya gustado esta serie, de vez en cuando voy a estar trayendo más de Super Mario Bros U, pero ahora van a hacer los challenges, y espero no sea tanto el tiempo que me tome en subirlo, no van a ser tan seguido raza, pienso que yo creo que vamos a seguir siendo el fin de semana, y vamos a estar metiendo más contenido, pero bueno racita, espero les haya gustado, y vamos a disfrutar de esto, ah, no me había dado cuenta, que podemos agarrar las pinches monedas, jajaja, jajaja, dame las pinches monedas, jajaja, 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 Creo que era haber rompido un record Pero por wey y no haberlos agarrado desde un principio Aparte que estos weyes se estorban Tengamos bastantes monedita Al menos nos divertimos un poquito más Obteniendo Más monedas durante este final 154 monedas Productor general Shihiro Miyamoto Y Saori Iwata Perfecto, el fin Mensaje en Mimers No, no por ahora Completar el juego Se ha agregado una estrella a tu archivo de guardada Podrás guardar este menú cuando quieras Ok Era una isla secreta Una isla secreta La senda super estrella No, no hemos encontrado todas las monedas estrellas No, no hemos encontrado todas las monedas estrellas Actualizar la chiva guardada De que hay que completar el juego Sí, por favor Y se ha guardado Bueno, racita Como ven Hay más cosas Así es que En Vicky Lacer despide Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chau! ¡Pasta! Parla